Como hoy, en que del Ministerio Interior se sacan resoluciones por las cuales se clasifican y se tornan de reservadas las informaciones y se niegan el exceso de información, es una respuesta ciudadana el lograr esa información a través de mecanismos como el que se presenta hoy. Todo el detalle lo veremos en el video presentación del observatorio, al cual damos paso para luego mostrarles directamente el sitio web. Vamos con el video entonces. ¡Gracias! Hubo un tiempo en que la vereda no pertenecía a los niños, eran niños, los vecinos amables y tolerantes y la casa o el autito adquirido con mucho trabajo y esfuerzo estaban seguros, luego lentamente fomentando la inseguridad. Según Cifra, en mayo de 2012 el 65% de los encuestados consideraban que la inseguridad era el principal problema del país. Según Factum, en julio de este año el principal problema del país mencionado por una de cada tres personas fue la inseguridad, seguida por la misión de las drogas como segundo problema de importancia. Los datos oficiales sobre los problemas de seguridad se obtienen a partir de cifras aportadas por el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Junto con análisis académicos de corte sociológico, estos datos se recogen y sistematizan en el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En muchos lugares del mundo, los datos oficiales se complementan con mapas del delito elaborados por grupos de ciudadanos independientes del gobierno, como se ve por ejemplo en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Honduras o Inglaterra. Nuestro propósito es el desarrollo de un observatorio independiente del oficial del gobierno, incorporando los datos oficiales y los extraoficiales adoptados por los grupos de ciudadanos curados y analizados por nuestros propios equipos. Para ello, hemos creado una unidad de análisis, el Observatorio Fundafro de la Inseguridad. Además de los datos oficiales y no oficiales descritos, nuestro Observatorio Fundafro recogerá los aportes de la prensa, los originados desde el Parlamento y la información internacional disponible para incorporarlos al análisis. La prensa resulta un instrumento imprescindible para recoger datos crudos de la realidad y la intervención oficial, obtener opiniones de actores relevantes en el problema de la seguridad y ocasionalmente tener información cuantitativa relevante para el análisis. Desde el Parlamento, la información llega a través de los pedidos de informes, llamados a sala e interpelaciones. Y finalmente, la información internacional se obtiene de sitios como el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA, Observatorios Nacionales, informes de las Naciones Unidas como el Estudio Global de Homicidios y otros de similar alcance y profundidad.